Mientras que no haya complicidad, cobardía y amiguismo, no se puede recuperar el gran cuadro por la libertad del País Vasco Español. Es un cuadro, como ustedes saben, que yo le entregué al Foro de Hermua, que me levanté después de sus ponencias en un acto por fuerza de la fe y porque soy hombre, soy persona, creyente. Entonces, bueno, resultado, un cuadro de 8 metros de largo por 4 de alto. El cuadro se hizo, lo he hecho. Se lo entregué al Foro de Hermua en 2001, ante notarios, con escrituras notariales que tanto el Foro de Hermua como yo acordamos que ese cuadro, se firmó, que ese cuadro habría que exponerlo en un museo principalmente vasco, del País Vasco Español o de otra comunidad de España. Y realmente ha pasado desde el 2001 y prácticamente las respuestas del firmante, que fue Ernesto Ladrón de Guevara, dice, yo no sé nada. Una cosa insólita, ¿no? Pero eso te dio que entra la complicidad, la cobardía, ¿verdad? Y ese amiguismo, si yo pagara lo que me dicen los abogados, una denuncia por incumplimiento de escrituras de 2.000 euros, no se iba a resolver nada prácticamente. ¿Por qué no se iba a resolver nada? Porque iban a seguir manteniendo, este señor iba a seguir manteniendo lo que él dice, que él no sabe nada, habiendo firmado el cuadro y habiéndose hecho responsable del cuadro. Aquí en España funciona, funciona eso, pues. Y lo tiene, es un cuadro que yo hice con todo el amor del mundo, con la mejor tela, el mejor lienzo, la mejor pintura, la mejor dedicación, los años de mi profesión, este año son 55 años, en la pintura, como todos saben, y realmente, bueno, más documentación sobre mi obra, pongan, por favor, biografía imparable por separado en Carlos Acosta y agreguen libro en Google, o póngalo en YouTube. También aparece en Twitter, también aparece en Facebook. Esa es la realidad. Entonces, ¿quién me va a resolver todo esto? Jesucristo, Jesús. Porque Jesús sabe que yo lo hice por fe a él, por fe, porque él dijo que serán llamados hijos de la paz, todos los que trabajen por la paz del mundo. Y ese, y yo me incluyo allí, en esa lista. Entonces, por un llamado de Jesús, yo pinté esa obra, la ofrecí, y ahora, claro, yo he cumplido. Las escrituras están firmadas en lo que yo reclamo, que es la exposición, y la 90 del cuadro, por eso también se firmó, y hacer carteles de ese cuadro en beneficio de defender los derechos humanos en el País Vasco. Gracias por eso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.